¿Quién se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida? El galán a través de su cuenta de Instagram compartió que no solamente es afortunado en el trabajo, sino también en el amor, ya que lleva una relación con la también actriz Ligia Uriarte, quienes se conocieron durante la filmación de Es Sin Miedo a la Verdad, donde ella dio vida a Atleti. El guapo actor expresó a través de su cuenta de Instagram su situación sentimental acompañado de varias imágenes de su historia de amor, además los jóvenes recién disfrutaron unas vacaciones en Cancún, Quintana Roo donde se la pasaron súper. Bien, por su parte también la guapa actriz ha expresado a través de sus redes sociales su felicidad y compartió imágenes de su viaje al Caribe Mexicano, una aventura más, una escena más en nuestra película de la vida. Contigo todo es al revés, fuera de lo común o de lo planeado, perfecto. ¡Suscríbete al canal!